Somos Libres, que estamos en el Teatro Border todos los... de jueves a domingo a las 17 horas. Realmente recomiendo esta obra, es un espectáculo para toda la familia, es muy divertida, tiene muchos guiños para los padres, los chicos disfrutan un montón, tenemos un vestuario que es espectacular, te digo que es Disney, estamos re contentos, con maquillaje, no sabes lo que son las caracterizaciones de Alejandro Vázquez, bueno, genial. Recién salgo de función yo que tuve hoy a la tarde, la verdad que es una obra que habla de los valores de la familia, de la amistad, de la libertad, que es tan importante, esta obra habla de animales que quedan libres, lo que está pasando ahora en el zoológico, pero el autor Mariano Tacañi la escribió hace 13 años, un visionario la verdad, y bueno, coincidió justo que quería estrenarla este año y se dio todo lo que pasó, es exactamente lo mismo, la misma temática y bueno, y los animales que van a ver qué hacen, dónde van a ir, porque hay muchos que nacieron en cautiverio, que cómo se resuelven esas circunstancias. Es musical de Agustín Consol, que no sabes las canciones geniales y divertidas que escribió, los chicos salen cantando, están parados aplaudiendo, cantando las canciones, la verdad que estamos muy contentos, todos muy orgullosos del producto que estamos presentando.